que organiza la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Contamos con la grata presencia en el presidium de las siguientes personalidades. Preside esta ceremonia el licenciado Roberto Campas Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. El doctor Luis de la Barreta Solórzano, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Julieta Morales Sánchez, directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La doctora Mila Paz Palanova, coordinadora de la Unidad de Indicadores de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A todos, muchas gracias por su presencia. A continuación, el doctor Luis de la Barreta Solórzano dará un mensaje de bienvenida. Buenos días, licenciado Roberto Campas Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Doctora Julieta Morales, directora del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Doctora Mila Paz Palanova, coordinadora de la Unidad de Indicadores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Es un privilegio que nos acompañen, distinguidos participantes y público de este seminario. En el programa universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos congratulamos por la realización de este encuentro, que va a permitir el diálogo entre las autoridades de diversas entidades encargadas de las políticas públicas dirigidas a garantizar diversos derechos económicos, sociales y ambientales, y académicos y organizaciones de la sociedad civil, el cual posibilitará soluciones participativas. En el principio fue el diálogo. La participación de la sociedad civil es un elemento central en la construcción de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. El artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce y ampara el derecho de todo ciudadano a participar en la dirección de los asuntos públicos, diseñar, poner en marcha y evaluar las políticas sociales con una perspectiva de derechos humanos requiere pensar a las personas como sujetos de derechos, brindar atención especial a aquellos cuyos derechos suelen ser vulnerados frecuentemente por su sexo, su edad, su origen étnico, su orientación sexual, su discapacidad o su condición socioeconómica. Abrir espacios de participación real para los múltiples actores de la sociedad civil y apostar a la participación de los destinatarios de las políticas en su evaluación a través de mecanismos efectivos de exigibilidad de derechos e instancias transparentes para la rendición de cuentas. Las metodologías de medición de derechos humanos basadas en indicadores constituyen instrumentos para la exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos en tanto conjuntan datos, estadísticas y evidencias consistentes para valorar de forma sistemática la medida en que los Estados cumplen con sus obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos, identificando los elementos necesarios para su ejercicio y su cumplimiento. En el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por mandato de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, los informes con indicadores son obligatorios desde 2012 en aplicación del artículo 19 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador. Reconocemos la labor del Estado mexicano al haber presentado su primer informe ante este mecanismo regional en abril de 2015 y estaremos atentos a la presentación del segundo informe que deberá presentarse en junio de 2016. En el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, conscientes de la relevancia del tema de evaluación de los derechos fundamentales, nos hemos dado a la tarea de desarrollar bases técnico-metodológicas para definir con precisión los indicadores que el país requiere en lo inmediato para la presentación de los informes ante las instancias internacionales. Pero también, más importante aún, a fin de avanzar en la institucionalización de procesos para generar y llevar a cabo políticas públicas con enfoque de derechos humanos las cuales deben observar los requisitos indispensables en virtud de los cuales la dignidad humana sea respetada. A la fecha contamos con casi 700 indicadores y quiero hacer aquí un reconocimiento a una brillantísima investigadora del programa, a la maestra Laurelisa Pérez, para evaluar en principio los derechos protegidos en el Protocolo de San Salvador. Salud, seguridad social, educación, alimentación adecuada, medio ambiente sano, así como derechos laborales y sindicales. Continuaremos trabajando en la elaboración de los indicadores para los derechos civiles y políticos. Esta labor constituye una base sólida para instituir el Sistema Nacional de Evaluación del Cumplimiento de los Derechos Humanos comprometido en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018. Este sistema contempla las estrategias para fortalecer las políticas públicas que posibilitarán avanzar decididamente en el establecimiento de instrumentos especializados para mejorar la promoción y garantía de los derechos humanos. La información sistematizada propiciará mayor transparencia para evaluar el desempeño del Estado mexicano en el cumplimiento de sus obligaciones. En México hemos dado pasos significativos en favor de los derechos fundamentales en los últimos lustros, pero persisten violaciones muy graves a esos derechos y retos muy importantes. En este seminario podrán plantearse formas innovadoras de colaboración entre el Estado mexicano, la academia y la sociedad civil que nos permitan articular los instrumentos de que dispone cada sector para enfrentar los desafíos en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el país. A nombre del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México les doy la más cordial bienvenida a este seminario. Escucharemos el mensaje de la doctora Mila Paz Palanova, Coordinadora de la Unidad de Indicadores. Muy buenos días a todos y a todas, integrantes del Presidio, para la oficina. Es un enorme gusto estar presente en este espacio y antes que nada nos gustaría felicitar a todas las instituciones que han hecho este foro posible y al mismo tiempo felicitar el compromiso del gobierno mexicano con la transparencia y la rendición de cuenta que se está visualizando a través de ya cada vez mayor y mayor esfuerzo en la implementación de sistemas de indicadores cuantitativos en materia de derechos humanos. Generar mecanismos de medición que son confiables, que son válidos, que son longitudinales, es un trabajo sumamente arduo. Pero México, desde el año 2008, empieza a mostrar cada vez más y más su capacidad de construir estos sistemas de indicadores, tanto en materia de derechos civiles y políticos como en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y la culminación de esos esfuerzos que se han dado tanto a nivel federal como a nivel local se puede observar en el Objetivo 6 del Programa Nacional de Derechos Humanos, que ahorita es vigente, que nos dice que lo que se tiene que hacer es sistematizar información en materia de derechos humanos para fortalecer las políticas públicas y eso, entre otras actividades, a través de la implementación de los marcos metodológicos establecidos a nivel internacional, tanto desde la Oficina del Alto Comisionado como desde la OEA. Así que desde 2008 México empieza a implementar este marco metodológico mismo que ustedes ya tienen repartido en el borbolado azul y hasta la fecha contamos con más de 80 instituciones a nivel local y a nivel federal que han implementado ciertas partes, ciertos componentes de la metodología. Entre las instituciones que han sentado las bases y en realidad nos están enseñando actualmente cómo podemos implementar el Objetivo 6 del Programa Nacional de Derechos Humanos. Contamos, por ejemplo, todos los poderes judiciales a nivel local bajo el liderazgo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el Poder Judicial de la Federación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Los gobiernos estatales que en el marco de la elaboración de sus propios programas estatales de derechos humanos, que es un proceso que actualmente está continuando bajo el liderazgo de la Secretaría de Gobernación, los marcos metodológicos se han adoptado para dar seguimiento y evaluación del impacto de los programas estatales. Acá contamos con el Distrito Federal, con el Estado de Coahuila, con el Estado de Oaxaca y todos aquellos que actualmente están construyendo sus programas. Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, de Oaxaca, Procuraduría General de la República actualmente, el Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, varias procuradurías estatales. Y al final del día la experiencia de México, a pesar de que entre nosotras y nosotros puede ser poco conocida, ha servido como la base para el establecimiento de semejantes sistemas de información y rendición de cuentas y transparencia en materia de derechos humanos en múltiples países en la región. Los países donde se conoce, yo creo, más la experiencia de México que acá dentro de nuestro territorio, incluyen Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, actualmente Panamá, Costa Rica, y la experiencia también se ha compartido con muchos países dentro de la Unión Europea y también en Estados Unidos. Así que tenemos bases muy positivas que nos pueden dar los insumos sobre cómo concluir esos trabajos dentro del Objetivo 6 del Programa Nacional de Derechos Humanos y lo que en realidad falta por hacer es implementarlo en su totalidad de acá a lo que resta para implementar el programa. Asegurar que todas las instituciones públicas, tanto a nivel federal como a nivel local, cuentan con sistemas de información confiable en materia de derechos humanos con los adecuados niveles de desagregación, como se estaba mencionando anteriormente. Que se establezcan los mecanismos funcionales de colaboración interinstitucional de tal suerte que el Sistema Nacional de Información en Materia de Derechos Humanos produce información actualizada. Y por último, y sumamente importante, que esta información sea de corte público, que todas las personas interesadas, organizaciones, ciudadanos y ciudadanas, académicos, instancias gubernamentales, tienen acceso a la información. Entre las 80 instituciones que les estaba mencionando, la información ya se utiliza para la toma de decisión, para la definición de la política pública, o para el ajuste de aquellos planes y programas que ya existen. Y en este contexto, quedamos seguros que bajo el liderazgo de la Secretaría de Gobernación y en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Programa Universitario de Derechos Humanos, podemos apoyarlos en lo que podemos para cumplir este objetivo. Muchísimas gracias. Acto seguido, tendremos la intervención de la doctora Julieta Morales Sánchez, directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos. Buenos días a todas y a todos. En primera instancia, saludo a la mesa. Particularmente, transmito a todas y todos ustedes un cordial saludo del licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Un cordial saludo al licenciado Roberto Campos y Frián, que es además subsecretario de Derechos Humanos, y yo tengo la encomienda personal del señor presidente de la CNDH de transmitirle un cordial saludo en esta ocasión. Así como a nuestro queridísimo doctor Luis de la Barrera, el titular del Programa Universitario de Derechos Humanos, y a Mila. Yo debo de reconocer que en esta mesa, posiblemente quien tendría que estar también arriba, es justamente la maestra Laura Elisa, que es una de las artífices y una mujer comprometida. En el tema de indicadores en México existen dos mujeres comprometidas, y es justamente la maestra Laura Elisa y, además, la doctora Mila, de parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este seminario, creo que es el primer punto que podría transmitir a ustedes, es un ejemplo, una muestra. ¿Qué muestra o qué ejemplifica este seminario? Cómo distintas instancias, con pleno respeto a sus autonomías y a sus competencias, puedan trabajar conjuntamente para cumplir con objetivos comunes. Objetivos comunes que la sociedad mexicana está en este momento exigiendo a todos los órganos del Estado mexicano. Así que, en primera instancia, celebro la realización de este seminario y la CNDH en particular, y en mi voz, transmito esta felicitación y reconocimiento, por supuesto, a la Secretaría de Gobernación, pero particularmente al Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, de nuestra universidad. ¿Qué sucede en México con los derechos humanos a partir del año 2011? Es que tenemos que entender que a partir de 2011 en México se abrió una nueva etapa, una nueva época para los derechos humanos en el país. Sin embargo, a pesar de esta nueva época, en donde ya sabemos que es obligatoria la jurisprudencia interamericana, que sabemos que se tiene que realizar el control de convencionalidad por parte de órganos jurisdiccionales, aunque la postura de la Corte Interamericana es distinta a la de la Suprema Corte Mexicana en el tema, y sabemos que hay que aplicar el principio pro persona. Y hemos empezado a conocer todas estas novedades, que antes eran muy distantes a la realidad mexicana, y que llegaron a México algo así como 20 años después, si conocemos y recordamos la experiencia argentina en bloque de constitucionalidad, pues particularmente fue hace más de 20 años, y México pues llegó a esto a través de la contradicción de tesis 293-2011. Podemos pensar en todas estas novedades que ustedes conocen perfectamente, y estos son avances, por supuesto, pero así como hemos tenido grandes avances a nivel normativo y a nivel institucional, por ejemplo, la misma creación de una subsecretaría de derechos humanos en el seno de la Secretaría de Gobernación a raíz del nuevo reglamento de abril de 2013, plantea una reestructura en el abordaje que se está dando y la prioridad que se está dando al tema de los derechos humanos en instancias de gobierno, pero también en organismos constitucionales autónomos. Estos cambios, que por supuesto son para celebrar y conmemorar, se tienen que ubicar que van acompañados de múltiples retos, y hemos visto y estamos viendo y viviendo cada día estos múltiples retos en materia de derechos humanos en nuestro país. Uno de esos retos, primero, es conocer cuál es la situación de los derechos humanos en México, pero entendiendo que México enfrenta distintas realidades, y que por lo tanto hablar de derechos humanos en un contexto geográfico determinado es distinto a otro contexto geográfico en su momento. Asimismo, podríamos entender cuál es la situación de los derechos humanos que enfrentan distintos grupos de población, particularmente aquellos que se enfrentan a características específicas o a situaciones específicas de vulnerabilidad. Por otro lado, podríamos pensar, y esto es lo que nos reúne hoy en este gran seminario, extraordinariamente coordinado, pensar qué medir, pero también cómo medirlo. Pero entender que ya esa definición es compleja y siempre puede tener un halo, pues, de quizás, voy a decirlo así, quizás discrecionalidad o quizás un margen de error al momento del diseño mismo de los indicadores. Pensar en qué medir y cómo medir ya es complejo, pero ese es sólo el primer paso. El primer paso justamente para detectar aquellas áreas de oportunidad que se tienen que trabajar y en ellas, por supuesto, diseñar, implementar, ejecutar, evaluar y rediseñar políticas públicas específicas para esta situación. ¿Qué se busca a través del trabajo en indicadores y la medición de la situación de los derechos humanos en México? Prevenir violaciones a derechos humanos. Si yo tengo visibilizados cuáles son los fenómenos y las complejidades que se enfrentan hoy día en el país, entonces podré diseñar efectivamente políticas públicas que sean eficientes y que generen cambios en la situación que enfrentan cotidianamente 120 millones de mexicanas y mexicanos allá afuera, particularmente aquellos que se encuentran en situación de pobreza o en situación de exclusión y discriminación, quizás sistemática. En este sentido, claro que hemos hablado y ha habido un trabajo loable por parte del gobierno federal en el tema a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Ley General de Víctimas misma reformada en esta administración, pero podríamos pensar que, por supuesto, se trata de pensar en reparación integral, de trabajar en reparación integral, pero el principal objetivo, particularmente el que se busca ahora a través de las NDH, es prevenir la violación a los derechos humanos. Se trata de reparar integralmente a las víctimas, pero el objetivo fundamental de cualquier órgano de Estado es lograr que esas víctimas no existan, porque además debemos de pensar cuánto nos está costando reparar integralmente a víctimas en este país y el alto costo al erario público que esto significa, cuando más bien podríamos fortalecer el trabajo preventivo. En este sentido, simplemente ya para cerrar, pensar que el gran reto en materia de derechos humanos es un reto que nos corresponde a órganos de Estado, por supuesto, a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por supuesto, pero también a la Academia, por eso se celebra la participación y trabajo activo de la UNAM en este tema, encabezando siempre y siendo pionera en estos grandes temas que comprometen a México, pero también de los actores sociales, de organizaciones de sociedad civil, pero también de agentes privados, de instancias privadas y públicas, y es un trabajo de todos los actores que existen en México a fin de construir realmente una cultura de respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos. Pero también tenemos que labrar, y labrarla desde los tres órdenes de gobierno, el ámbito municipal, el local y el federal, una nueva cultura de servicio público. ¿Cómo estamos brindando el servicio público y cómo podemos fortalecer el servicio público en México a fin de transversalizar la perspectiva de derechos humanos? Justamente, y quizás ustedes lo hayan escuchado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra en un proceso de reestructura y reconfiguración justamente en el marco del 25 aniversario de la CNDH. Si hoy nos preguntáramos, en un cuarto de siglo, ¿qué ha aportado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a México? Podríamos encontrar que hay muchas áreas a fortalecer. Justamente en esta administración, a cargo del licenciado Luis Raúl González Pérez, estamos ya arduamente en ese trabajo. Asimismo, me permito, ya para concluir, y a nombre del licenciado Luis Raúl González Pérez, pues reiterar y refrendar el alto compromiso que tenemos en el cumplimiento puntual de las obligaciones internacionales del Estado mexicano. Porque, en efecto, la responsabilidad es de todas y todos, y si bien la CNDH no es un órgano de gobierno, sí es un órgano de Estado autónomo, pero un órgano de Estado, que además ejerce presupuesto público y que tiene una misión y vocación específica en este tema, y por lo tanto expreso y refrendo el más alto compromiso de cooperación tanto a la Secretaría de Gobernación como a la Universidad Nacional Autónoma de México, y a todas las organizaciones sociales que se encuentran aquí presentes, para poder trabajar conjuntamente en el tema. Los retos que enfrenta México son grandes retos, y solamente podremos llevarlos adelante con el pleno compromiso, con la plena transparencia y rendición de cuentas para las presentes y para las futuras generaciones. Reitero así el ánimo de trabajar conjuntamente, pero también refrendo este compromiso de la CNDH para trabajar particularmente en la prevención de violaciones a derechos humanos, y seguir colaborando con la medición y el cumplimiento que tenemos de las obligaciones del Protocolo de San Salvador. En México, y con eso concluyo, en México lamentablemente hemos llegado quizás tarde a la concepción de los derechos humanos. Es fundamental entender que los derechos económicos, sociales y culturales son derechos plenamente exigibles y justiciables en México, que no son derechos progresivos o de segunda, que son derechos que se tienen que garantizar ya, pero que además dependen de condiciones estructurales, que tienen que ver con pobreza, con acceso a la justicia, y repensar esta concepción de derechos humanos a la luz de los principios de interdependencia e indivisibilidad. Entender que una violación al derecho al agua, a la vivienda, a la alimentación, puede generar afectaciones, por supuesto, al derecho a la integridad personal y a la vida, así como a la salud. Pensemos en el mismo Protocolo de San Salvador, que solamente prevé exigibles dos derechos ante el sistema interamericano, que son educación y sindicación. ¿Y qué ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Con base en interdependencia e indivisibilidad, ha logrado hacer justiciables aquellos derechos que parecerían, pues no ser competencia misma, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con esta perspectiva y con el pleno compromiso de dar vida al artículo 1 de la Constitución mexicana, es que estamos reunidos hoy y celebramos esta brillante iniciativa y la invitación a ser parte de los organizadores y deseamos el mayor de los éxitos para los trabajos de esta jornada. Muchas gracias por su atención. Cedemos la palabra al licenciado Roberto Campa Ciprián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien dará un mensaje de bienvenida e inaugurará los trabajos del seminario. Muchas gracias, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Muy respetado, muy querido maestro Luis de la Barrera, compañero de tareas desde hace ya algunos años. Mejor no nos acordamos cuantos, maestro. Julieta Morales Sánchez, directora general del Centro de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Doctora Mila Paspalanova, de la Oficina en México, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Señoras, señores, distinguidas, distinguidos participantes en este seminario, muchas gracias por su participación, muchas gracias por su colaboración para la conformación y para que este seminario arroje los frutos que esperamos todos. Antes de iniciar mi intervención, me permito transmitirles un saludo del Secretario de Gobernación, el licenciado Miguel Ángel Osorio Choc. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene al menos una década, ocupada en desarrollar un marco conceptual y metodológico para la elaboración de indicadores con el fin de vigilar el cumplimiento de los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Mientras en nuestro país, el debate sobre los derechos humanos se ha ido enriqueciendo a partir de la nueva concepción de integralidad, individualidad e interdependencia reconocida constitucionalmente. Es en el ámbito de las obligaciones internacionales, así como de nuestro nuevo marco constitucional, que México debe también echar mano de las herramientas de medición, así como de la experiencia en la materia, que nos permita evaluar el nivel de cumplimiento de los derechos humanos. Toda la actividad de la administración pública, las políticas públicas, están encaminadas a cumplir derechos y a brindar satisfactores a la población. Pero ni esta actividad, ni estas políticas públicas han sido medidas, ni sabemos el impacto que tienen sobre la protección y promoción de los derechos humanos. Cito a Javier Hernández Valencia, La aplicación de un sistema confiable de indicadores permite obtener información detallada sobre las poblaciones que se están beneficiando de las políticas públicas, el alcance que estas tienen y sobre todo los retos en términos de la progresiva garantía y respeto de todos los derechos de todas las personas. Es justo aquí en donde nos encontramos el día de hoy en el debate. El gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y la academia. Se trata de entender en qué y cómo beneficia a la población y a cada ciudadano un Estado defensor, promotor y protector del pleno ejercicio de los derechos humanos. La creación y utilización transparente y generalizada de indicadores confiables, certeros, sencillos, son la información que permitirá establecer la nueva relación y canales de comunicación entre el gobierno y la sociedad. La reforma constitucional de 2011, como aquí se ha dicho, cambió el paradigma constitucional y cambió la relación de gobernantes y gobernados. Hoy esta relación se explica en buena medida a partir de los derechos humanos, del cumplimiento de los derechos humanos. Que cada uno de los indicadores permita medir la eficacia del gobierno, identificar los espacios de oportunidad y desarrollo para cada uno de los agentes sociales. El gobierno federal ha ratificado sus compromisos en la materia y en congruencia con la ejecución del Programa Nacional de los Derechos Humanos 2014-2018. Hemos celebrado una alianza estratégica con tres instituciones fundamentales y emblemáticas en la defensa y promoción de los derechos humanos en México, pero también en la construcción de modelos para la medición. La Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la UNAM a través de su programa universitario para los derechos humanos. Como parte de dicha alianza estamos aquí reunidos para discutir puntos de vista, experiencias sobre la mejor forma de medir el cumplimiento de cada uno de los derechos humanos. No tiene el mismo grado de dificultad medir que tanto hemos brindado un buen nivel de salud que medir cuál es el nivel de cumplimiento de acciones relacionadas con el medio ambiente, por ejemplo. Hoy y mañana se estarán llevando a cabo en este seminario reuniones, discusiones que tienen por objeto propiciar la interacción entre dependencias, instituciones, academia y sociedad civil. Un actor imprescindible en este proceso a fin de fortalecer la construcción y la utilización de indicadores en la evaluación de cumplimiento de los derechos humanos. El Programa Nacional de Derechos Humanos está en la ruta del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Presidente de México cuando ha sostenido que para el fortalecimiento de los derechos humanos deben crearse mecanismos, indicadores adicionales en esta materia. El objetivo es que tales indicadores sean materia del trabajo del Sistema Nacional de Evaluación. El sistema se orientará a 1. Impulsar la transparencia y rendición de cuentas en materia de derechos humanos. 2. A promover procesos de evaluación integral de la situación de derechos humanos en México. 3. A generar bases de información cuantitativa y cualitativa pertinente para la evaluación de la política pública de derechos humanos. El sistema se encuentra en proceso de diseño y es apoyado por un grupo de trabajo más amplio en el que participan hasta ahora el INEGI, CONEVAL, la Secretaría de Relaciones Exteriores, CONAPRED, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Corte, CEPAL, el COLMEX, INCIDE Social y Freedom House, además de la UNAM y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estamos seguros de que al final de estos dos días habremos dado pasos importantes en las definiciones que requerimos para la construcción del Sistema Nacional de Evaluación de los Derechos Humanos en México. Señoras, señores, no podemos ignorar, no debemos ocultar que tenemos retos extraordinarios en materia de derechos humanos en nuestro país, pero me parece que podemos decir también que los estamos asumiendo con apertura, que los estamos asumiendo con responsabilidad, que lo estamos haciendo con seriedad, que estamos dispuestos a evaluarnos, que estamos dispuestos a medirnos y que además lo estamos haciendo buscando la colaboración de las mejores instancias, de las mejores instancias nacionales y por ello reitero que es un privilegio trabajar con nuestra universidad, con las instancias internacionales que tienen más conocimiento, más experiencia en esta materia, como a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y que lo estamos haciendo además en México con esta visión de Estado, como aquí se ha dicho, de la mano con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nos parece que es una señal positiva en un reto que es hoy, me parece, y así lo han dicho distintos informes que se han presentado en estas últimas semanas, en estos últimos meses, que es el reto de la implementación. Hemos avanzado de manera muy importante en la construcción de toda esta ingeniería de instituciones, de normas, que nos permiten decir hoy que tenemos una enorme fortaleza en nuestro país. El reto hoy es el reto de la implementación, el reto hoy es el reto del cumplimiento y en este sentido, el compromiso de evaluar, el compromiso de medir, resulta indispensable. Es un privilegio estar aquí, estamos seguros de que vamos a avanzar de manera muy importante con el trabajo, con la colaboración, con la pasión de todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestras autoridades su intervención. Agradecemos a los trabajos del seminario. Muchas gracias. Gracias.